Nexa Constructora Hola Pablo, buen día, bienvenido. ¿Cómo está Gustavo? Buen día. Pablo, ¿qué es Nexa Constructora? Nexa Constructora es una cooperativa de trabajo en la cual nos dedicamos a desarrollar obras... ¿Cooperativa? Una cooperativa. Interesante. Sí, totalmente. Somos un grupo de personas que tenemos distintas unidades de trabajo, en particular en lo que a mí me refiere son obras civiles, residenciales. En eso más me especializo. Estamos utilizando unos sistemas alternativos de construcción que nos están dando un buen resultado. ¿Cómo surge la cooperativa? La verdad que yo no los conocía particularmente. ¿Cuántos años tiene? No, la cooperativa es un modelo relativamente nuevo, solo que venimos trabajando con otros modelos de cooperativas desde hace por lo menos 10 años, haciendo desde obras industriales, obras civiles y residenciales en ese punto. Cada vez vamos pudiendo y mejorando nuestra relación entre los asociados, generando un vínculo bastante fuerte, donde cada uno hay un especialista de equipamientos de interiores, mobiliarios, otro que es especialista en steel frame. Yo, lo que son viviendas residenciales, buscando enfocar a una necesidad, de una vivienda mínima sustentable. ¿Cuántos son los asociados? Porque te dije socio, antes me dijiste no, no somos socios, somos asociados. Exactamente, somos asociados. Y corregiste de entrada. De entrada, sí, sí. Es un tema que uno de los, el contador, el principal, digamos, encargado de la cooperativa que maneja, nos hace bien que entendamos que somos un grupo de personas que no somos socios, somos parte de algo, somos parte de una visión. Y depende de las obras, depende de las necesidades, depende de los recursos que haya, la cooperativa se puede expander o se puede reducir. En épocas de mucho trabajo se expande un montón de asociados y en otros momentos somos un grupo reducido. ¿El 100% cordobesa? 100% cordobesa. Yendo al producto inmobiliario puntualmente, ¿qué desarrollan? Estamos con unas unidades de negocio de viviendas mínimas desde los 60 metros hasta los 130 metros cubiertos. La idea es ofrecer una tipología de dos dormitorios, tres dormitorios quizás, con un grupo sanitario, y tratar de hacerla eficiente. Eficiente para reducir costos, particularmente son los costos. Es el refrigerar esa vivienda, el calefaccionar esa vivienda, el gastar menos materiales y también generar menos contaminación con esos materiales. Y bueno, estamos hoy en día trabajando con un sistema de paneles de EPS con unas mallas electrosoldadas en las cuales se le proyecta un concreto reforzado. Está muy en boga ese tipo de construcción, ¿no? Sí. ¿Es una tendencia? ¿Está en crecimiento? Contame. Hay una tendencia de poder ser un poco más, digamos, más eficiente. Amigable con él. Más amigable, más amigable. Y esa tendencia también hay varios puntos. Uno es tratar de reducir costos, optimizar espacios, poder generar unidades de residencia o un menor tiempo y que sean más accesibles las personas. Entonces estamos enfocándonos en ese tema. ¿Cómo sería, Pablo? ¿Yo tengo un lote y vos me construís la casa o usted tiene desarrollos de casas entrega llave en mano? ¿Cómo es? Nosotros hacemos llave en mano, estamos con unas propiedades, unos lotes que ya las tenemos, las adquirimos previamente y con unas unidades de tipología, en las cuales tenemos 10 tipologías ya bastante rubricadas, ofrecemos este producto. Lo vamos construyendo y se va ofreciendo. ¿En qué zona? Desde Altagracia estamos trabajando, acá en Docta. Ah, en Docta tienen, están construyendo. Estamos entregando ya en este momento dos unidades que ya están vendidas sin haberse terminado y ahora estamos iniciando dos unidades nuevas. ¿Están pensando en otras zonas de la ciudad o no? Sí, lo que pasa es que en la zona donde estamos, entre Altagracia y Docta, es un sector que le vemos un crecimiento... Un corredor que les interesa, Falda del Carmen... Todo ese sector realmente es bastante amigable. La gente está buscando esa zona o creemos que nuestros posibles clientes están buscando esa zona. Yo tengo, vuelvo a la pregunta anterior, yo tengo un lote. ¿En cuánto tiempo me construí la casa y de qué dimensiones tienen esas 10 tipologías? ¿De cuánto a cuánto van? Partimos de, tratamos de usar lotes estándar que vienen de 10 metros por 25 o 12 por 30. Sí. Y nuestras unidades parten desde los 60 metros y van hasta los 120 metros. Incluido puede ser en dos pisos. ¿Y un valor del metro más o menos de construcción? Estamos redondando los 500 dólares, 450 dólares. Depende un poco del tipo de unidad en la cual agregamos determinadas características de materiales. ¿Cuáles serían? Pasar de cerámicos a porcelanato, carpintería de vidrios simples a DBH, generarle algunos elementos como calefones solares, paneles de iluminación LED. También estamos utilizando madera plástica reciclada, que es un elemento alternativo para determinadas pérgolas y ciertos mobiliarios. Pablo, la tipología premium, ¿con qué cuenta? ¿Qué tiene de distintivo con respecto a una tipología básica? Mejoramos la calidad de los materiales, ponemos porcelanato, vidrios de DBH, le generamos un calefón solar, un sistema de iluminación, en el cual, en caso de corte de suministro, ellos van a tener iluminación, sobre todo iluminación, no tanto en la fuerza, porque si no, ya la modificación y la cantidad de paneles que hay que agregar es un costo en el cual realmente puede sobrepasar. Además, hoy en día, la empresa de energía ofrece medidores duales, entonces uno puede ofrecer a la red... Sí, 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 vuelve a la red de... Entonces es una idea de decir, bueno, es un puntapié, es un inicio de decir, hago un descuento, consumo menos, nuestras viviendas tienen una capacidad de reducción de consumo de energía, que es bastante, bastante interesante, estamos hablando de casi la mitad de lo que es un tradicional, y el mantenimiento es como un tradicional. Entonces no hay secretos. Y muchas veces nuestros clientes dicen, una vivienda tradicional, porque lo primero que se hace, ¿qué se hace? Se golpea las paredes. Uno va, golpea, a ver si ladrillo... Claro, entonces muchas veces dicen, esto es una posteridad tradicional. No, esto es así, así. Hay un registro de la obra, hay una secuencia, desde el momento que se hace un estudio de suelo y se hace una fundación, hasta que se entrega la casa, se entrega, o la residencia, se entrega con un informe de materiales, cómo se generó, las cañerías, y hasta el mantenimiento. ¿En cuántos días? Y eso va fluctuando un poco, pero estamos hablando de pender la superficie, en un lapso de siete meses. ¿Siete, ocho meses tengo mi casa? Sí, tranquilamente. Todo depende un poco de los servicios, de los trámites municipales, que por ahí se demora un poco algunas veces, pero... ¿Cuál es el perfil de cliente que adquiere los productos estos? Clase media. Clase media, el hijo que se aleja de la familia, que quiere una vivienda, es más, la pareja recién casada, le brindamos una posibilidad de ampliación, entonces en el proyecto después, cuando se amplía, tiene una especie de diseño, de concepto. No es algo que se agrega externamente, sino que es parte del proyecto. definitivamente una tendencia que crece, porque cada vez hay más constructoras, enfocadas en este sistema de construcción. Sí, ni hablar, ni hablar. ¿Están pensando crecer en otras provincias, o todavía no? No, por el momento estamos enfocados acá. Hay un tema de distancias, en el cual hay veces que las obras, se debe estar controlando, y es bastante complicado. Y en cuanto a valores, con respecto a la construcción tradicional, ¿tenés un porcentaje grande de ahorro? Y en lo que es la construcción, estamos en un 20% menos. Un 20% menos. Hay igualdad de características, un 20% menos, y es más rápido todavía. ¿Cómo te imaginás la cooperativa de acá a 10 años? Interesante, pero estaría ya generar, no unidades independientes, en lotes cercanos, sino generar ya un barrio. Es un deseo. Es un deseo generar un desarrollo de varias manzanas, y generar un producto que mientras más industrializado sea, se mejora un montón de cosas. Se mejoran precios, se mejoran tiempos, se mejoran ofertas. La idea es apuntar a eso. Además, con la cooperativa, también tenemos un trabajo de industria, entonces generamos también obras públicas, privadas. Tenemos la capacidad profesional para decir, bueno, hay una necesidad de un edificio, hagamos un edificio. Si hay un cliente con una necesidad de un galpón, una nave industrial, la podemos hacer. Entonces, eso está igual. El capital humano es interesante. Gracias por venir, Pablo. No, gracias a vos. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.